Se viene la reflexión semanal del padre Roberto Pini desde la Capilla Virgen de Itatí, pero antes de escucharlo, un cariño muy especial a las hermanas Margarita, Lucía y Magdalena, que son fieles televidentes de Simplemente Corrientes. Buen día. Este fin de semana la iglesia nos propone, la liturgia en la iglesia nos propone celebrar la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solemnidad conocida como Corpus Christi es la fiesta, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Dónde se originó esta fiesta? Esta fiesta tuvo origen en Lieja, en la zona de Bélgica, en el año 1126, en un convento, y allí después fue pasando hacia toda la iglesia. El Papa Urbano IV es el que va a promulgar, sin poder presidir él esta solemnidad porque fallece antes, va a promulgar de que se celebre en Roma, el jueves inmediatamente después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, esta fiesta con una procesión con el Santísimo, es decir, con el cuerpo de Cristo por las calles, es decir, es expresar públicamente nuestra fe en la presencia real de Cristo. ¿Por qué surge y como qué surge esta fiesta? A consecuencia de que la gente en ese tiempo dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Hubo un hecho concreto, un milagro, en una celebración de una misa, donde el sacerdote al partir la hostia brota de ella sangre. Eso termina de confirmar y después el concilio de Trento va a recomendar que se siga con esta sana tradición de sacar al Santísimo Sacramento por las calles y expresar nuestra fe y nuestro culto públicamente a este Jesús. Que en el Evangelio de este domingo va a decir, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y no solo tiene vida eterna, sino que también yo lo resucitaré en el último día, es decir, cuando Él venga, cuando sea enviado por el Padre para llevar a su plenitud, consumar la historia, resucitar los cuerpos como rezamos, resucitar la carne como rezamos en el credo y además llevar adelante el juicio final. Este Cristo que nos da su cuerpo y su sangre está expresado también en una hermosa frase de la secuencia que tiene esta solemnidad que fue redactada y se lo atribuye a Santo Tomás de Aquino. Este es el pan de los hijos, es el pan de los hombres peregrinos. La Eucaristía, el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, es nuestro alimento para el cristiano. Su sangre es nuestra bebida para apagar nuestra sed. La sangre que se nos entrega cuando también se nos entrega su propio cuerpo en la comunión. Que este domingo el Señor derrame bendición sobre vos, sobre tu familia y de un modo especial derrame bendición a todos aquellos padres que hoy celebran su día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.